Por instrucciones del alcalde Álvaro Arzú, la Alcaldía Auxiliar de la Zona 3, vamos a seguir trabajando con los cursos técnicos productivos para esas mujeres, para esas familias que han aprendido de repostería, de belleza, de costura y que bueno, llevan a sus casas las bendiciones de poder ir a trabajar y desarrollar. También el alcalde ha pedido que se trabaje con los jóvenes en los cursos de inglés para que estos jóvenes tengan una oportunidad de empleo. La Alcaldía Auxiliar también está trabajando en parques, en plazas, en tener áreas deportivas para mejorar la salud de los vecinos de la ciudad de Guatemala. En la misma plaza del Huipil se estarán impartiendo clases de Zumba completamente gratuitas para todas esas personas que quieren mejorar su salud, mejorar su interés por esta ciudad porque esta ciudad vale la pena, esta ciudad es una ciudad para vivir. Gracias. 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 Gracias.